En principio es un espacio de teatro, básicamente, donde la actuación y la búsqueda de un personaje interno es una temática. Pero después se le suma una nueva, digamos, si se quiere, arista, que es la parte corporal, fonética, lúdica, sobre todo lúdica, y que es abierto a la familia, o sea, puede venir la madre y los hijos, los hijos solos, pero la idea es que sea familiar. Es un espacio de movimiento, entonces está lo teatral, pero también está la expresión corporal, la búsqueda de este personaje interno, y después un poco de lúdico como para amenizar, porque siempre a través del arte, del drama o la comedia, uno va explorando sus riquezas y sus fortalezas. Básicamente es eso, hubo un encuentro el sábado pasado, este sábado a las 10 se vuelve a hacer otro encuentro, el profesor es Esteban, pueden venir directamente al salón de encomiendas de acá del Centro Cultural, se encuentran con Esteban, y bueno, y ahí ya después inician el camino al infinito. En principio es un taller, si se quiere, un espacio más que se suma en forma anual, conjuntamente con los otros que ya funcionan, algunos te diría hace 10, 15 años, como hay folclore, tango, las chicas de Villalba, el espacio independiente de práctica de tango que está los viernes, Cristian, hay Marco en el de folclore, Esther Sosa con el de folclore para niños, bueno, hay varios espacios. La idea es que sean anuales, cuando son actividades que tienen una permanencia seminario o evento, se anuncian las tres fechas, pero esto, la idea es que sea en forma anual, sí. La modalidad de compartir los espacios físicos la venimos sosteniendo hace muchos años ya, entonces muchos talleres funcionan de forma autofinanciada, es decir, el Centro Cultural no cobra alquiler, ningún porcentaje, solo pedimos que, bueno, se mantenga el espacio físico, se suma Lourdes Saucedo con Strichen, que es una actividad física también, lunes y miércoles de 20.30 a 21.30, que ya cuenta con una inscripción y bueno, un camino ya hecho en esa actividad.